Bienvenidos al canal EGACAL. ¿Qué es la posición de dominio? Es aquella situación de poder económico de una o más empresas que le otorga o otorgan la capacidad de obstaculizar o impedir la consecuencia como resultado del predominio o independencia de ésta o ésta respecto de sus competidores en el mercado. ¿Cuándo se produce el abuso de posición de dominio? Existe abuso de posición de dominio cuando un agente económico que ostenta una posición dominante en el mercado relevante utiliza esta situación para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos. El abuso de posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales como 1. Negarse injustificadamente a contratar 2. Conductas discriminatorias, es decir, aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes y que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 3. Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en una asociación-organización de intermediación. 4. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva cláusulas de no competencias similares que resulten injustificados. 5. ¿Qué son las prácticas colusorias verticales? 6. Son los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización y que tengan como finalidad o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. 7. La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al menos una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de dicha práctica, posición de dominio en el mercado relevante. 8. ¿Qué son las prácticas colusorias horizontales? 9. Son los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por los agentes económicos competidores entre sí que tienen como finalidad o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. 10. Entre estas prácticas podemos mencionar a las siguientes. 11. La fijación concertada de forma directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. 12. La limitación o control concertado de la producción, ventas, el desarrollo técnico o las inversiones. 13. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas. 14. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y que afecte negativamente al consumidor. 14. ¿Qué entidad es la encargada de sancionar las conductas anticompetitivas? 15. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi 15. Es la entidad que, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, tiene la potestad de sancionar las conductas anticompetitivas. 15. Las apelaciones contra las resoluciones de la comisión son resueltas en segunda instancia por el Tribunal del Indecopi, a través de la sala especializada en defensa de la libre competencia. 16. ¿Qué es el compromiso de cese? 16. Es el compromiso que el presunto o presuntos responsables de una conducta anticompetitiva ofrecen referido al cese de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ellos. 17. La solicitud de compromiso de cese tiene que ser evaluada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 17. Y dinos, ¿qué conducta anticompetitiva es la que consideras que más se presenta en nuestro país? 17. Escríbenos, que estaremos atentos a tus comentarios. ABC del Derecho, la forma más sencilla de repasar el derecho, aquí en el canal Igacal. 17. ¡Gracias!